Las obras van al ritmo que podemos en casa mantener una obra. Va muy lento, vamos ahorrando lo que podamos de dinero que puedan la gente donar en lo que es ir haciendo una previsión de la pintura. Nos hacen falta de arranque 40 latas de 20 litros de una pintura que no sé hoy, pero debe estar en 100.000 pesos la lata de 20 litros. Y nos hemos dado con estas últimas lluvias que han generado inconvenientes creo que en muchas casas de familia, también en la iglesia. Estamos tratando en estos días de descifrar por dónde está el problema porque ha vuelto a entrar agua dentro de la iglesia y no sabemos cuál es el motivo porque no estaba entrando agua. Creo que es propio de una estructura que ya tiene sus años y de una estructura que necesita permanentemente el cuidado y el mantenimiento. Así que entre mañana y la semana que viene trataremos de resolver eso. La obra sigue con pausa en lo que podemos ver nosotros exteriormente, pero bueno, la iglesia está en condiciones de ser pintada en el exterior. Ya está todo listo, solamente estamos ahora tratando de recaudar fondos para comprar la pintura. La segunda etapa será la mano de obra que no es menor porque es lo que habitualmente cuesta la pintura. Así que veremos el año próximo cómo estamos en la situación del país, la situación de nuestra zona, para continuar. No se deja, no se frena, pero vamos a un ritmo mucho más acotado. ¿En qué porcentaje avanzaron los trabajos? Yo, la verdad que si uno tuviera que decir, no sé, estaremos en un 30 o un 40%, porque hoy lo que más va a llevar costoso va a ser la pintura, que significa el material y la mano de obra. Bueno, por eso por ahí para poner un número es difícil, pero bueno, tenemos ya una parte de la pintura comprada, a medida que, es decir, dinero que podemos contar, vamos y compramos una lata de pintura, como hacemos en casa cuando tenemos que hacer algo. Así que yo creo que nos va a llevar un buen tiempo y el año que viene, Dios mediante, una muy buena motivación a la comunidad para ver si damos el paso de poder arreglar, porque sabemos que la demora también implica un desgaste mucho mayor de la estructura. Teniendo en cuenta la situación del país, se hace mucho más complicado. Ni dudarlo, por eso digo, es tan complicado, porque, digamos, son materiales que de un día para el otro hoy están cambiando los precios, entonces ponerle un número desde lo que pueda costar el material a lo que es la mano de obra es imposible. Vamos a decir, lo vemos en los comercios, que muchos no nos dan precio cuando queremos comprar algo. Bueno, no escapamos de esa realidad. Y que de aquí en adelante no aparezcan otros problemas edilicios o de infraestructura también, ¿no? Totalmente, totalmente, porque estamos viviendo, creo, un tiempo distinto, ¿no? Algunos de quienes hemos consultado nos decían, esta iglesia cuando fue hecha, los caudales de lluvia no eran los de hoy. La última lluvia fue en un rato, unos 40, 50 milímetros, que ha sido un balde que se tiraba sobre el techo, es una estructura muy grande el techo. Bueno, estas cuestiones, a medida que va pasando el tiempo, el desgaste, pero también estas nuevas inclemencias, sin duda que afectan.